Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo vídeo, recuerda que solo los madridistas de verdad dan like, o me gusta a este vídeo. Ahora sí empecemos. El Real Madrid, bajo la presidencia de Florentino Pérez, se encuentra evaluando opciones para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Aunque el desenlace de las negociaciones entre el PSG y Kylian Mbappe sigue siendo incierto, el club está considerando la posibilidad de fichar a otro jugador gestionado por Faisal Amari en caso de que la estrella parisina no salga este verano. Uno de los futbolistas que ha captado la atención del Real Madrid es Rajan Cherki, del Olympi de Lyon. Aunque el interés por Cherki lleva varios años presente en la agenda madridista, nunca se ha intentado su fichaje. Este talentoso jugador se distingue por una cualidad poco común en el fútbol, su ambidestrismo. Aunque es capaz de utilizar ambos pies con destreza, suele priorizar el izquierdo cuando tiene el balón en movimiento. La opción de esperar hasta 2024 para intentar fichar a Kylian Mbappe implica ciertos riesgos, por lo que el Real Madrid se mantiene vigilante en el mercado en busca de otro delantero que pueda aportar al equipo durante una posible temporada de transición. Es importante destacar que Rajan Cherki ha expresado públicamente su deseo de convertirse en jugador del Real Madrid en algún momento de su carrera. Desde muy joven, ha seguido al club y parte de la responsabilidad de esta admiración recae en su ídolo, Karim Benzama. Además, se dice que las exigencias económicas del joven futbolista francés no serían demasiado altas, y estaría dispuesto a luchar por un puesto en la plantilla sin exigir un determinado número de minutos de juego. El Real Madrid contempla la posibilidad de contar con Cherki como una alternativa para fortalecer el ataque. Aunque el jugador se siente cómodo jugando como media punta, al igual que Brahim Díaz, su ambidestrismo le permite desempeñarse en ambas bandas. Su habilidad en el regate y su potente disparo a puerta son recursos que Carlo Ancelotti tiene en cuenta al evaluar su versatilidad en el terreno de juego. No obstante, la opción de fichar a Cherki solo se activará en caso de que sea imposible concretar la llegada de Kylian Mbappé este verano. Por el momento, aún existen posibilidades de que el fichaje de la estrella francesa se haga realidad, aunque el silencio del PSG y las filtraciones a la prensa francesa han generado especulaciones. En los próximos días se develará el desenlace de este culebrón futbolístico. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.